Cordial saludo, bienvenido a este canal que se llama Juan Matik. Recuerde que para nosotros es sumamente importante que se suscriba al canal. Diremos acerca de la trigonometría, que la trigonometría es una de las ramas de las matemáticas cuyo significado etimológico es la medición de los triángulos. La palabra trigonometría se deriva de los términos griegos trigono, que tiene que ver con triángulo, y metrón, que tiene que ver con medida. Ahora, si nosotros queremos ser simplistas, diremos que la trigonometría es el estudio de las razones y de las funciones trigonométricas. De nuevo, si queremos ser simplistas, pero podemos ampliar esa definición. Por otro lado, diremos que si nos vamos a ocupar de las funciones y de las razones trigonométricas, hablaremos de seno de un ángulo, coseno de un ángulo, tangente de un ángulo, cotangente de un ángulo, secante y cosecante. Esta es probablemente gran parte del grueso de lo que se va a estudiar. Estos seis conceptos se refieren a triángulos. Algunas de las aplicaciones, algunas porque son muchísimas, de la trigonometría son la medición de distancia, la navegación, la tecnología y la astronomía. Son muchas, muchas, muchas más, pero aquí presentamos estas cuatro. Algunos de los temas que trataremos en este curso, en estos encuentros, en estos videos, tienen que ver con la medición de ángulos, entonces hablaremos de radianes, de grados, tipos de triángulos, claro, si la trigonometría se ocupa del estudio de los triángulos, hablaremos de tipos de triángulos, cómo se caracterizan. Algo fundamental tiene que ver con las razones trigonométricas, también hablaremos de funciones trigonométricas, identidades trigonométricas y ecuaciones trigonométricas. Como estos, seguramente aparecerán otros temas. Para nosotros es muy importante que usted tenga una hoja de ruta de lo que vamos a hablar y de lo que vamos a trabajar. Recuerde que este canal se llama Juan Matik. Para nosotros es muy importante que se suscriba al canal, deje un like, deje sus recomendaciones. Muchas gracias por vernos. Gracias.